hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo en este vídeo les enseñaremos cómo ustedes pueden freír en la sartén en tan sólo 9 minutos 9 10 minutos 9 8 10 9 10 minutos depende de la potencia que le den el ahí al fuego de la cocina y la llama pueden hacer un rico bistec de pana de cerdo como se dice en chile o bistec de hígado de cerdo como se dice en otros países si llevamos con cómo se hace esto ahí vamos llegando bueno amigos ahora estamos friendo comenzando a freír el bistec de pana como se dice en chile bistec de pana de cerdo pero descubrí que en otros lados se dice bistec de hígado de cerdo en este caso ahora lo estamos haciendo a la sartén obviamente que esto lo alineamos con ajo y comino para que tuviera más gusto en la carne lo damos vuelta a los 4 o 5 minutos lo damos vuelta después de que se vaya freando lo damos vuelta a entre 4 o 5 minutos le damos una vuelta y le dejamos cocinar por entre 4 o 5 minutos más en total serían entre 9 y 10 minutos de cocción la se fría en el bistec de pana de cerdo o como se dice en otros países bistec de hígado de cerdo eso sí tienen que lavarlo antes de cocinarlo porque a veces tiene mucho mucho sangre así que tendrían que lavarlo igual se recomienda lavarlo han pasado 9 minutos casi 10 minutos y ya lo hemos apagado así que ya está listo el bistec de pana de cerdo usted tiene que echarle 50 ml de aceite más o menos o 40 ml de aceite a la sartén y está listo ahora vamos a ver cómo quedó ya sean 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 ahí está ahí quedó nuestro bistec de hígado de cerdo a la sartén y bueno amigos así que ya saben cómo pueden hacerlo y ese ha sido el tutorial espero que les quede bueno y eso es todo si te ha gustado este vídeo dale me gusta y recuerda suscríbete en youtube síguenos en facebook y en instagram saludos te manda christie romeher y que tengas un buen día hay este bistec de pana de cerdo pueden acompañarlo con arroz si quieren con algo seco una comida seca idealmente realmente